Desde 1971 hasta 1991, la Administración de Salud y Seguridad Minera, conocida como EMCHA, registró que en las minas de carbón subterráneas, 277 personas se habían salvado gracias a los techos reforzados de las cabinas de sus vehículos. La EMCHA cree que la cifra debe ser mayor, pero que no se han registrado todos los accidentes. La EMCHA trató de registrar más casos de accidentes antes de que se difundieran las regulaciones sobre techos y pilares de 1988. Ronnie estaba quitando los desechos que había en una parte de una galería de retorno de aire, razón por la cual tuvo que quitar unos maderos. Al quitar unos cuantos, un pedazo del techo de aproximadamente cuatro pies de espesor le cayó encima, atrapándolo unos 20 minutos. Pero mejor dejemos que Ronnie nos cuente lo que le sucedió. Yo estaba trabajando con el cucharón, mientras que Larry Lancy y John Hovland trabajaban en pareja. Recogí el material de un lado, limpio una parte y luego, mientras ellos venían hacia donde yo estaba, yo fui hacia donde ellos estaban para empezar a limpiar lo que estaba detrás de ellos. Como tuve problemas con la pala, les hablé y les pedí que dejaran de hacer lo que estaban haciendo porque iba a tener que cargar nuevamente con la misma. Luego nos sentamos y discutimos durante tres o cinco minutos acerca de las condiciones del techo y les pedí su opinión acerca de varias tareas que tenía que hacer. Al poco tiempo volví a reanudar mis labores de limpieza y cargué lo que pude de relleno. Antes de echarme en reversa, prendí las luces y empecé a avanzar. No había avanzado mucho cuando parte del techo se me vino encima. Estaba esperando que Larry y John empezaran a gritar, porque sabía que lo iban a hacer. Quería escucharlos para saber que estaban bien. En un momento dado, pensé que la roca les había caído encima. No tenía ni la más remota idea de lo que había pasado. Como había imaginado, y después me confirmaron, empezaron a gritarme, pero nunca los escuché. En realidad, no sé qué tanto hicieron para llegar a donde estaba. Solo creo que hubo otra caída de rocas cerca de donde estábamos. Al poco tiempo, Larry volvió a gritarme desde una esquina para saber si yo estaba bien. Yo le dije que sí, y así supe que no les había pasado nada malo. Ron, ¿qué fue lo primero que pensaste cuando el techo te cayó encima? Lo primero que me puse a pensar fue si el toldo de la cabina iba a soportar ese peso. Habíamos hablado acerca de ello, de qué tan sólido podía ser un toldo, y en ese momento comprobé que realmente estaban hechos para proteger. ¿Qué tan buena fue la comunicación entre ustedes? Él me gritó para preguntar si estaba bien, y yo le contesté que sí. Luego, él volvió a gritar a John para pedirle que fuera por ayuda. John inmediatamente corrió y llamó por teléfono, mientras Larry empezó a quitar las rocas que cubrían a mi vehículo para que yo pudiera salir de allí. Me imagino que se puso feliz cuando logró sacarte de ahí, ¿verdad? Los dos estábamos felices de vernos otra vez. ¿Recuerdas algún comentario? Sí. Me dijo que hasta le daban ganas de besarme, y yo contesté que estaba tan feliz que casi se lo permitía. Por lo que veo, lo que iba a empezar como un día trágico, terminó como un día feliz, ¿no es cierto? Afortunadamente, sí. ¿Qué consejo te gustaría dar a aquellos colegas que trabajan como tú y que prefieren hacerlo en equipos que no tienen cabinas? ¿Qué es aquello que más te gustaría recomendarles, Ronnie? Que usaran vehículos con techos reforzados en sus cabinas, en caso de que tuvieran que mover cualquier cosa que sostuviera el techo. ¿Qué tan grande es tu familia, Ronnie? Somos seis en total, mi esposa y cuatro hijos. Mi hija mayor tiene 23 años, mi hijo tiene 20, y tengo dos gemelas que tienen 11 años de edad. Me imagino que se pusieron felices al verte sano y salvo, ¿no? Claro. Hemos visto que tienes una granja hermosa y que estás construyendo una nueva casa. De no ser por el toldo reforzado de la cabina, ¿crees que esto hubiera sido posible? No. Si no hubiera sido por el toldo reforzado de la cabina, habría muerto. Y seguramente estarías entrevistando a otra persona. La cabina, 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 la cabina. Gracias por ver el video.